Hola amigos, el FreakyU Esperando estén todos muy bien, hoy les traemos una nueva review Nada más y nada menos que de la reedición del manga de Sensei a Next Dimension De la editorial Ibrea Argentina Antes de comenzar, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita Para estar al tanto de todos nuestros videos También recuerden que en la descripción del video tienen el link de donaciones En donde podrán hacer su aporte a este proyecto Sin nada más que agregar, ¡vamos allá! Comenzando a revisar el tomo como tal Con lo primero que nos podemos encontrar es con la portada Vemos que dice Sensei A, Mito de Hades, Next Dimension, Número de Tomo, Masami Kurumada Y la editorial que en este caso sería Ibrea Argentina Como pueden ver tiene un acabado mate realmente hermoso Y esto se contrasta con la laca sectorizada que tiene aquí en las partes de Sensei A Número de Tomo, Masami Kurumada y también en el logo Ibrea Lo cual realmente se ve muy bien y personalmente me gusta bastante Posteriormente pasaremos a revisar el lomo Y como pueden ver está bastante bonito, dice Sensei A, Next Dimension Vemos que también se repite Mid of Hades Número de Tomo, la imagen de la portada, Masami Kurumada y el logo de Ibrea Realmente muy bueno el lomo Pasamos a ver el dorsal donde vemos este acabado entre negro, café o rojo Vemos una imagen de sella Y aquí una pequeña introducción, realmente está hermoso este apartado Y posteriormente vamos a pasar a retirar esta sobrecubierta para ver más detalles de esta misma Como pueden ver es bastante fácil de retirar Una vez la retiramos vamos a abrirlo Como pueden ver queda realmente excelente Muy bonito el acabado que le puso Ibrea Argentina Vemos que por la parte de adentro dice Sensei A, los caballeros de Seiya con Next Dimension y mito de Hades con laca sectorizada Y por el lado derecho podemos observar que tenemos un mensaje del maestro Kurumada Para luego ver que por dentro es totalmente blanco Luego de revisar la sobrecubierta pasaremos a revisar el tomo como tal Y como podemos ver se repite la misma portada pero ahora en blanco y negro Vemos que la portada es prácticamente lo mismo Luego pasaremos a revisar lo que sería el lomo Vemos que también es lo mismo Y finalmente como pueden ver por la parte de atrás vemos que Ise Ibrea con este acabado bien sencillero Ya pasando a abrir el tomo nos encontramos con la primera página totalmente a color La cual tiene una excelente calidad Como pueden ver ahí está la presentación Luego pasamos a observar el índice al cual está realmente hermoso Muy buena presentación por parte de Ibrea Argentina y Kurumada Vemos acá la primera página ya y empezamos con el manga Y como pueden ver las páginas son totalmente a color Y bien también tenemos el característico dibujo de Kurumada Que en su momento también es bastante criticado Pero realmente tenemos que tener en consideración que Kurumada tiene un problema en su mano Lo cual le produce un terrible dolor al dibujar Por lo tanto ahí tenemos la explicación de por qué demoran tanto las tandas de Next Dimension Al mismo tiempo también esto explica por qué el manga es totalmente a color Ya que el maestro Kurumada dijo que al demonarse más Él iba a hacer que todas las páginas de este manga fueran totalmente a color En modo de agradecimiento a todos los fans de la franquicia de Sensei Por último pero no por eso menos importante cabe recalcar que la historia de Next Dimension Está situada después de el final de la saga de Hades Lo cual hace que este manga sea totalmente canónico Y sea la continuación directa del manga clásico Y bueno amigos por mi parte me paso a despedir del video Y los dejaré con unas tomas para que puedan ver el tomo completo Y decidan si comprarlo o no En mi opinión personal los modismos no son un impedimento para leer este tomo Realmente lo disfruté bastante Y los típicos modismos argentinos que podemos encontrar en todos los tomos de Hibrea Se van a encontrar acá Respecto a la calidad del tomo tengo que decir que realmente es excelente Es brutal la edición que hizo Hibrea Argentina en estos tomos de Next Dimension La laca sectorizada, el acabado mate y las páginas a color Está todo realmente muy bien Si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita Ya que eso nos ayudaría muchísimo También recuerden que en la descripción del video tienen el link de donaciones En donde pueden hacer su aporte a este proyecto Sin nada más que agregar yo me despido y los dejo con las tomas Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!